Y seguimos junto a ustedes en el 30 de ayuda desde el reino de San Javier para Chile, América y el mundo. Y digo reino de San Javier porque habrá un baile de princesas este viernes 19 de mayo en nuestra casa. En las dependencias de Canal 30 Loncomilla, TV Cable Loncomilla y Multicom Maule en Tacna 1212, donde tenemos una sala teatro o sala multiuso como también se le conoce y donde destacadas exponentes de la danza estarán presentándose a partir de las 4 de la tarde en el mismo horario de nuestro programa con una importante alternativa, un catálogo de diversas expresiones artísticas y corporales y que han permitido proyectar a lo largo de estos prácticamente 10 años de trabajo a una agrupación que ha alcanzado importantes y significativos trofeos en competencias nacionales e internacionales. Me refiero a la Academia Glisad que ha proyectado la danza desde San Javier de Loncomilla a todo el mundo y nos acompaña caracterizada respecto de lo que será este espectáculo bastante singular y lleno de encanto, de alegría y fantasía este viernes, como es el caso de su directora, Catherine Jerbleck. Catherine, gracias por venir esta tarde. Hola, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias. Y también con una representante del escenario, como es el caso de Victoria Lobos, integrante de la Academia Glisad. Victoria, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Victoria también ha querido estar con nosotros y bueno, Catherine, este viernes va a ser una jornada realmente especial para la Academia Glisad porque van a tener la posibilidad de una nueva presentación artística para la cual han venido desarrollando una profusa cantidad de ensayos a lo largo de las últimas semanas y que tiene también varios significados de por sí, ¿no? Sí, esta es la segunda versión de nuestro baile de princesas. Es un baile anual. El año pasado se hizo en el Parque Jerónimo Lagos con mucho éxito. Llenamos el salón del parque. Este año ustedes nos están colaborando con el teatro, así que va a ser acá en la sala multiuso. Es más que nada una fiesta. No es una presentación de la Academia, sino que es para que todas las asistentes puedan participar, sentirse princesas por un día, disfrazarse, maquillarse, peinarse, hacerse las uñas. Hay mesones con buffet, hay un montón de cosas entretenidas para hacer toda la tarde. ¿Por qué podemos hablar de algo mucho más integral aparte de una presentación artística, que es lo que uno pudiese pensar de un evento de esta magnitud organizado por ustedes Glisad? Porque la idea del baile de princesas es que todas las niñas se sientan princesas por un día. Todas. Y hay distintos tipos de princesas. Por eso que en la promocional pusimos incluso fotos de Merlina, de Merlina Adams. Como ellas se sientan bonitas, es la idea que ellas vengan y participen de las actividades. Se les hacen concursos, hay karaoke, hasta concursos de chistes. Ah, muy bien. O sea, una rutina artística integral en el fondo. ¿Y qué es lo que busca? ¿Ir desarrollando esa capacidad sobre el escenario de parte de sus integrantes que puedan demostrar sus aptitudes ante cualquier tipo de público, en la disciplina que les corresponda, por ejemplo? Sí, más que nada es una fiesta. Es una celebración de sentirse bonita, de sentirse especial por un día. Y ahí las niñas, claro, ellas muestran sus talentos, las que les gusta cantar, las que les gusta bailar, las que quieran contar chistes. Cada una ahí se desenvuelve en los suyos. Perfecto. Victoria, ¿qué te parece ser princesa este fin de semana? Me siento como una princesa. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo especial de ser una princesa para ti, cariño? El vestido. ¿Tienes alguna princesa que te guste más? Sí. ¿Cuál? La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. ¿Y por qué? Porque es bonita, porque me gusta cómo se viste y porque me gustó su película. Perfecto. Bueno, las princesas son una gran inspiración, sobre todo para un tramo etario especial de las niñas, muy pequeñas, hasta ya la adolescencia, que rescatan muchas fantasías. Hay muchas películas que han sido promocionadas en la gran pantalla del cine, que están disponibles también en la cartelera de los diferentes canales de TV Cable, Loncomilla y Multicomaule, en plataformas digitales. Para ti, Catherine, ¿qué significa volver a ser princesa aunque sea un día? Sé que muchos dirán hoy la señora divertida, pero es rico, es entretenido disfrazarse, ser lo que uno quiere hacer. Y eso es lo que le transmitimos a las niñas, que no tengan miedo, que no vivan del que dirán, que ellas se atrevan. Si tienen ganas de disfrazarse, si tienen ganas de ponerse pelucas, si tienen ganas de que ellas sean lo que ellas quieran ser y está bien. Bueno, esta inspiración de ser princesas por un día, aunque sea un ratito que comienza a las 4 de la tarde, dura aproximadamente dos horas, ¿no? Aproximado, sí. Correcto. ¿La entrada tiene algún costo? Sí, pedimos una pequeña adhesión. Que hay una adhesión también que para las niñas que no tengan disfraz, se les arrienda el traje durante la fiesta. Correcto. Así que ellas ahí eligen el que más les guste, el de su talla y se pueden vestir durante la fiesta. Hablabas tú, Caterina, hace un rato de que son varias las motivaciones que impulsan a la Academia Glisada, partiendo de la base de que todas las niñas merecen ser princesas. Sí. Aunque sea en una oportunidad específica, quizás en un tiempo acotado, muchas de ellas disfrutan vistiéndose de princesa. Me imagino que tú también, Victoria, en algún momento cuando se te antoja quieres vestirte de princesa para andar en casa, ver una película, ir a algún cumpleaños, alguna celebración de disfraces con tus amigos, con tus compañeros de colegio y también bailar. ¿Por qué te gusta bailar, Victoria? Porque me gusta viajar, porque es simpática la tía. Ah, sí. Porque me gusta estar con mi amiga y por eso. ¿Y de lo que bailas? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? ¿Qué estilo? ¿Qué ritmo? El ballet. El ballet. ¿Por qué? Porque no sé cómo explicarlo. Pero te sientes más libre, no lo sé. Sí. ¿Te gusta más el movimiento del ballet? Sí. ¿Sí? ¿Algo tiene el ballet que le gusta tanto a las niñas? ¿Qué será, Caterina? Yo creo que es la delicadeza. ¿Sí? Sí, los movimientos, ellas se sienten como princesa, valga la redundancia, al mover sus manos con delicadeza, al seguir las posturas. Algunas se inspiran incluso en la danza de los cisnes, que muchas veces eso también sirve como una plataforma de inspiración para esos delicados movimientos, que entrega también un ave de la naturaleza, si eso es lo más llamativo de todo. Exacto. Y en ese sentido, Catherine, ¿qué ha significado también para ti poder encabezar esta academia? Lo conversábamos en un capítulo anterior, que ha tenido importantes logros, destacados reconocimientos internacionales, y ver que hay tantas niñas y adolescentes, y algunas mujeres ya más grandes también, siguen participando activamente de esta institución académica, deportiva, artística, porque es un integral, la Academia Glissad, y que puedan también expresar justamente sus diferentes sentimientos canalizándolos a través de este arte mediante la danza. Es que hay muchas partes donde uno puede aprender danza, pero nosotros con el tiempo nos hemos vuelto, siempre decimos nuestro lema es casi una familia, nos apoyamos en distintas ocasiones para distintos, por ejemplo, el viernes estuvimos de fiesta, celebramos el día del alumno, el día de la mamá, nos hicimos un regalito, comimos tortita, entonces somos bien de piel, bien de compartir, bien de... entonces tengo niñas que las tengo hace 6, 7 años y más. Hay harto cariño de promedio. Mucho. Me gustan mucho de ir cultivando ese aspecto tan filial, ese cariño de familia, pero evidentemente que el hito de este viernes es significativo, es trascendente, pero es el primer paso para algo más grande, ¿no? Sí, sí. Todas estas pequeñas cosas que estamos haciendo, actividades y cosas, es para cumplirles los sueños a nuestras niñas, para llevarlas a competir, para que ellas midan sus conocimientos frente a otras niñas de su edad, para que vean. De repente, ganen o pierdan, da lo mismo, lo importante es la lección, lo que ellas aprenden de, no sé, pues si no ganan hay que esforzarse más, hay que prepararse mejor y si ganan, quiere decir que están haciendo un buen trabajo y llegan con más ganas todavía a trabajar, entonces, como les vaya la experiencia y lo aprendido es valioso igual. ¿Hay posibilidad de que príncipes o reyes puedan sumarse también? Sí, tenemos varias entradas vendidas a príncipes. ¿Sí? Sí, varios principitos que, de hecho hay una sorpresa que va a estar el Prince Charming en la puerta recibiendo a todas las princesas que lleguen. Ah, pero muy bien. Sí, un príncipe tamaño natural. Muy bien. Bueno, Catherine, hay muchos premios, hay muchos trofeos. Estábamos revisando parte de la introducción a la entrevista, solo para ir catalogando algunos detalles. En 2022 fueron a Cancún, México, llegaron a nueve trofeos, que no es menor para una representación chilena y sobre todo de una comuna como San Javier, pensando que quizás los máximos representativos pudiesen encontrarse por la naturaleza del espectáculo en Santiago. Se han posicionado en lugares de avanzada, en competencias latinoamericanas y nacionales. En 2024 viene una competencia mundial en Cartagena de Indias. ¿Cómo han ido trabajando también respecto de ir incentivando los diferentes estilos, a partir justamente de este principado, en lo que se refiere también a las presentaciones a futuro y que permitan que nuevamente la Academia Glisad pueda alcanzar puestos de avanzada, si no los primeros trofeos en esta disciplina en Colombia? Nosotras trabajamos arduo. Trabajamos varias horas, sobre todo con las más grandes, con las más chiquitas, más o menos porque se agotan más rápido y su paciencia no es tanta, pero mucho, mucho ejercicio, muchos abdominales, ejercicios que de repente la gente no se imaginan que tienen relación con un baile delicado, se trabajan mucho, mucho, mucho. Las acrobacias hay que partir desde cero, sacándole fuerza en los brazos primero, tienen que, musculación en las piernas para ya empezar. Este año partimos con un grupo de puntas y así, entonces mucho el trabajo que hay detrás de lo que la gente ve. Lo conversábamos tiempo atrás, incluso la posibilidad de ensayos telemáticos con profesores de los más diversos ámbitos que también han colaborado a perfeccionar la técnica. ¿Cómo se valora también esa vinculación que se alcanza con grandes maestros y grandes maestras de otras escuelas repartidas por el mundo y que han querido también colaborar y participar con la propuesta de Glisad? Es súper valioso. Que un maestro ruso encuentre que estás haciendo bien tu trabajo es como, no sé, para un futbolista que Messi le diga lo estás haciendo bien. Entonces, es una satisfacción grande y es necesario también tener otra opinión respecto a tu trabajo, no solo la de uno. Bueno, la apuesta de este viernes, que es el baile de las princesas, debo suponer que abre la puerta para que más niñas y más niños se entusiasmen para la academia. ¿Qué es lo que pueden encontrar en Glisad? En Glisad, bueno, más que nada, lo que más destaco es el ambiente. Más que lo que aprenden en cuanto a técnica, en cuanto al ambiente. Es un ambiente muy rico, muy grato, muy fraternal, las niñas, muy amistoso, las mamás, muy colaboradoras todas. Entonces, eso es lo más importante. Y aparte de eso, también el trabajo, que se trabaja arduo, pero también los resultados son buenos. ¿Se van compatibilizando también los tiempos de estudio con los de...? Sí, tenemos que, para mí lo más importante es el colegio. Si una mamá la castiga por bajas notas, yo estoy de acuerdo. Oye, Victoria, ¿a ti qué más te gusta? ¿Bailar o estudiar? Bailar. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que estás yendo a la academia, más o menos? Como hace un año. Ya. ¿Y cómo te enteraste que existía la academia? Mamá me contó. Ya. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿De la academia? Sí. La tía simpática. La tía. ¿Y también las compañeras? Sí. Y has podido hoy dar rienda suelta a todo tu estilo. Bueno, muchas de las niñas que han ido llegando con el tiempo se han ido quedando. Algunas ya llevan más años, otras que quizás han egresado, vuelven a reforzar a la academia. ¿Cuáles son los requisitos para ir incorporando a nuevos integrantes, a nuevas integrantes a la academia egresada? El requisito es que sean constantes, que tengan paciencia para quedarse. A mí no me importan las niñas cuánto pesen, ni si tienen alguna dificultad. Llegó una chiquitita con síndrome de Down y trabaja igual a la par con sus amigas. Todas esas cosas son detalles que no importan. Lo importante es que tengan la perseverancia para que lleguen a las metas que ellas se proponen y no se desilusionen en el camino. Ahora, ¿qué pasa si quizás llega una niña o un niño que quizás no tiene la misma coordinación que las demás, que se le puede considerar, como decimos habitualmente, un poquito más tieso, un poquito más duro? ¿Cómo se va trabajando eso para ir perfeccionando el estilo? Primero que todo es darle la confianza. Yo siempre les digo a las niñas, cuando me dicen tía yo no puedo, no, tú puedes. Lo que pasa es que no los han intentado lo suficiente, todavía no los has practicado lo suficiente, pero vas a lograrlo. Y lo logran. Me han llegado niñas que no se tocan la punta de los pies y ahora hacen unas acrobacias increíbles. En lo que se puede referir, quizás puede parecer algo más filosófico, pero desde el punto de vista del desarrollo personal, de la integralidad del ser, ¿cuán importante es saber bailar? Para mí es muy importante. Es muy importante porque te da una confianza, te da una seguridad. Tú sientes que te puedes plantar, después de bailar en un escenario para un teatro lleno, sientes que te puedes plantar en cualquier parte, hablar con cualquier persona sin ser tan tímido. Y eso te lo va dando el escenario. O sea, eso va ayudando a desarrollar la confianza de cada uno de los integrantes. ¿Cómo valoras también que a lo largo de los años todo este trabajo, que se traduce en niñas como Victoria, pueda ir creciendo progresivamente a tal punto que han alcanzado estos hitos como lo conseguido recientemente en México? Yo nunca he tenido miedo. Cuando la primera vez que les propusieron una competencia en Santiago, las mamás me decían, no tía, vamos a ir a hacer el ridículo frente a las academias de Sara Nieto, otras academias famosas. Fuimos y ganamos la mejor academia de toda la competencia. Entonces ahí empezaron a ver que sí se puede. Que aunque seamos de un pueblo chico, podemos llegar donde nos lo propongamos, si trabajamos duro, si nos esforzamos. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Bueno, y un primer paso, una primera gran demostración para quienes quizás no conozcan el trabajo de Glissad, pese a que es una academia que ya tiene bastante tiempo de consolidación y desarrollo, de más o menos 10 años, desde que dejó de ser un taller anexo al Centro Cultural Mario Ultra Blanco, de la Comuna, hasta que ya alcanzó plena independencia, va a ser justamente este viernes, con el segundo baile de Princesas. Para aclarar un poco el punto, para quienes recién se vienen integrando a nuestra pantalla, ¿quiénes pueden participar? ¿Cuáles son las edades, al menos de este espectáculo en sí? No tenemos edad tope. De repente llegan niñas de 16 años que quieren participar, o llegan bebés en brazos de sus papás vestidas de princesa. Cualquier niño o joven puede participar, siempre y cuando venga en ambiente de celebración, y sí, recibimos a cualquier persona de cualquier edad. Bueno, dentro del proceso de inscripción a la academia, si alguien se entusiasma, ¿hay una edad mínima para poder ingresar, una edad máxima para poder ingresar? Sí, mínima son tres años. Ya. Este año abrimos el nivel baby y ha sido bastante exitoso, de hecho en el teatro bailaron las popis y lo hicieron estupendo, así que sí, van muy bien las babies. Y tengo niñas que ya han cumplido los 18, 19 años y siguen conmigo, así que tampoco hay un tope. Las más grandes también podrían, eventualmente, no sé, alguna mujer de 30 años, dueña de casa. Sí, se vienen, las mamás también quieren bailar, sí, vamos a hacer algo los adultos, de todas maneras. También forma parte de la presentación. Bueno, ese día empiezan a las 4 de la tarde, el viernes 19 de mayo, en Dependencias de la Sala Multiuso, el teatro, como popularmente se le llama, a este espacio cultural que promociona TV Cable Longcomilla, en su edificio corporativo de Tacna 1212, en el centro de San Javier, frente a la plaza. Hay varias actividades que ustedes van a estar desarrollando, como por ejemplo, Catherine. Lo más importante son el buffet. Van a haber muchas golosinas, muchos tipos de golosinas, para que se sirvan lo que quieran. También va a haber animación, donde van a haber concursos de karaoke, distintos tipos de concursos, incluso concursos de chistes. Ah, también. Sí, se hacen coreografías, que más o menos todos conocemos, de coreografías que andan en TikTok, o que están de moda. Así que practiquen su coreografía de Merlina, porque va a haber un concurso a la mejor Merlina. Ah, también. Sí, también. Está muy popular Merlina, desde un tiempo a esta parte. ¿Quién te gusta más, Frozen o Merlina, Victoria? Yo creo que Merlina. ¿Merlina por qué? Porque... Pensé que me vas a decir Frozen, o la princesa Ana, o la princesa Elsa. Me sorprende que me contestes Merlina. ¿Por qué te gusta más Merlina? Porque es diferente, porque me gusta su baile, y por eso. Sí, tiene un baile bien particular Merlina, en la serie recientemente exhibida en algunas plataformas. Sí, y claro, eso también ha causado gran interés. ¿Hay algún límite para bailar, o simplemente hay que darle rienda suelta a las ganas, entender que hay todo un marco conceptual, un marco pedagógico, un marco teórico, que también va a ayudar a que una persona pueda expresar los sentimientos a través del cuerpo? ¿Cómo se va trabajando aquello? Se va trabajando de acuerdo al nivel de edad, porque se trabaja distinto con una niña baby que con una juvenil. Las baby, yo les digo a las mamás, ustedes las ven que andan revoloteando, tocando todos los implementos, sacan los balones, sacan todo, pero ellas a su vez, su mente está absorbiendo todo su entorno. Entonces después llegan a la casa y se saben toda la coreografía de memoria. Mientras juegan ellas aprenden. Distinto a un joven, por ejemplo, que ahí ya tiene que entender más la parte técnica y el trabajo físico, y es otro tipo de trabajo, se trabaja en barra, con más concentración. Han pasado 10 años desde que comenzó Glissad. ¿Cómo aprecias con el paso del tiempo, con esta década de trabajo constante, persistente, y que permite desarrollar este tipo de presentaciones y éxitos tan impensados en algún momento, pero que dan crédito absoluto a toda la labor que hay detrás? ¿Cómo aprecias esta evolución en estos 10 años? Es rico, es rico saber que tu trabajo va bien encaminado. Yo desde un principio le tuve fe, cuando nadie le tenía, yo sí, yo les decía, vamos a Santiago, si nos va a ir bien, y por último conocemos, por último estamos ahí, somos parte de... Y claro que nos fue bien, entonces yo siempre les he tenido fe. De repente es sueño muy alto, pero hasta el momento se ha podido cumplir todas las locuras y metas locas que nos hemos propuesto. Bueno, metas locas que se han convertido en realidades concretas, y que dan cuenta también de un tremendo trabajo detrás. ¿Cuál es esa idea loca que viene por delante, aparte, naturalmente, de la competencia en Cartagena de Indias, que es defender el título ya a nivel continental e intercontinental, porque prácticamente los cinco continentes van a estar representados en Cartagena de Indias, pero más allá de eso, ¿qué es lo que viene para que siga creciendo Glissat? Bueno, los sueños no tienen límites, así que mi sueño sería que, como si nos llamamos centro cultural, tengamos varias ramas, tengamos profesores de canto, hagamos, no sé, teatro musical, que algunas de mis bailarinas lleguen, no sé, para ser conocidas. De hecho, he tenido ofertas porque uno tiene amigos por todos lados, un amigo que está exportando bailarines a una competencia internacional que les abre las puertas en Alemania, en Estados Unidos, en distintas partes, que alguna de mis bailarinas se instale por ahí, en algún ballet famoso. Sería importante. Voy a hablar quizá de un cuerpo de baile a nivel comunal o regional. También sería excelente. Sí, sería una maravillosa idea. ¿Cómo se va trabajando también la relación con el resto de las academias de danza? Cada una tiene su propio afán, naturalmente, pero en algún momento todas las academias coinciden en algún punto, en alguna competencia, midiéndose en algún estilo similar. ¿Cómo va esa relación? Buena, buenísima. Sí, las maestras somos bien respetuosas del trabajo de la otra, bien colaborativas. Sí, para mí, yo siempre les enseño a mis niñas que uno no tiene que competir con el del lado. Uno compite con uno mismo. Uno tiene que ser mejor de lo que yo era hace un mes atrás, hace una semana atrás. Entonces, la competencia no es con el otro, es con uno. Perfecto. Victoria, ¿qué le dirías a las niñas como tú para que puedan sumarse a la academia y puedan disfrutar del baile, la danza? ¿Qué le diría a otras niñas para que se sumen a danza? Sí. Que la tía es simpática, que es buena a la academia, que me gusta y yo se las recomendaría y eso. ¿Y lo pasas bien? Sí. Disfrutan mucho. Bueno, Catria, ¿qué le diría al resto de las niñas para que se sumen, no tan solo de San Javier, sino que prácticamente toda la región del Maule, que puedan venir a San Javier, ciertamente, y participar con ustedes de Eglisado? Sí, que se atrevan, que no les dé vergüenza, que no dejen que los demás les cuarten sus sueños. No importa lo que otros te digan, no, tú no bailas bien, mentira, uno puede llegar donde uno quiera teniéndose fe. ¿Los horarios de tensión de Eglisad para quienes quieran integrarse? De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, y ahí estamos hasta como las 8 a veces, o a veces un poquito más tarde. En las salas anexas del Estadio Municipal, ¿verdad? Sí, en las salas de madera del Estadio. Perfecto, el Estadio Municipal Alfonso Escobar Villablanca de San Javier de Loncomilla. Y el viernes, el segundo baile de princesas, ¿con qué vamos a poder encontrarnos ese día? Con muchas sorpresas, mucha diversión, mucha entretención, todas van a ser princesas y protagonistas ese día de la fiesta, y les queremos dejar dos entradas, si quieren sortearlas ahí entre el público que nos ve, para que asistan al baile de princesas. Perfecto, aquí las voy a recibir como ministro de fe, son adhesiones oficiales para el segundo baile de princesas, que tendrá lugar este viernes 19 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, aquí mismo, en nuestra casa, en las dependencias de la sala multiuso, o sala artística, como también se le conoce, desde el cable Loncomilla y Canal 30 Loncomilla, frente a la Plaza de Armas de San Javier, ¿cuál es el valor de la adhesión? 3.000 pesos si vienen con su disfraz de la casa, y 5.000 pesos con arriendo del disfraz por todas las fiestas, disfraz a elecciones. Una fiesta que esperamos sea realmente inolvidable. Victoria, gracias por venir hoy. Muchas gracias. Gracias también, Catherine, por acompañarnos. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ha sido un honor tener a estas verdaderas monarcas de la danza local, que nos han acompañado aquí, en nuestro programa El 30 de Ayuda, caracterizadas, por cierto, como princesas, que será el leitmotiv de este gran evento, este segundo baile de princesas, que lidera la Academia de Danza Glisad, el centro glisad de la comuna de San Javier, y que viviremos este viernes a partir de las 4 de la tarde. Recuerde que puede participar con nosotros permanentemente, y por supuesto, estas entradas sabremos sortearlas en los diferentes espacios de Canal 30 Loncomilla. Sigan con nosotros aún no hay más en nuestra programación. Que le vaya muy bien.